Muy bien, ya era hora de sacar a pasear a esta bestia. Ok, aquí vamos, que sea lo que Dios quiera. Vaga, maldita, no le hagas eso a mi auto. Perdón, había un mosquito en tu puerta. ¿Te crees graciosa? Pues ahora yo te haré reír cuando te choques muy fuerte. Menos hablar y más conducir. Genial, ya vino lo jodido. Central, me he tomado con bonitos conduciendo en Clubbank mientras paseaba por aquí. Solicito agentes de alta prestación de inmediato. ¿Qué carajos hacía un helicóptero paseando por aquí? El avión se escucha. ¿Qué carajos hacía? ¡Após! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh mierda! ¡Uf, casi me hago papilla! Listo, pan comido, buenas noches a todos Caray, me olvide de que la policía me estaba persiguiendo Central, podrías mandarle refuerzos, pero refuerzo de verdad Ahora ya vas a saber que son los refuerzos Yo sí que sé que son los refuerzos, los refuerzos son conjuntos de personas que acuden a un lugar Ya cállate por Dios, no somos estúpidos Uy, soy super mao, Adam Dios, qué pesados son con los gordos blindados. ¡Gracias por ver el video! Creo que ya me he escapado, ahora sí puedo dormir. ¿Quién habla? Escúcheme bien señor Michael. ¿Sabes quiénes somos verdad? Somos los assassins. Te arrepentirás tú y tu escuadrón de mierda de habernos jodido. Nosotros te estamos esperando a una carrera que se va a dar en la costa de Edén, así que no faltes. Justamente yo iba por ahí, pero están los policías que quieren complicarme la vida. Pues nosotros te vamos a joder más, imbécil de mierda. Bueno bueno, no hace falta ser tan agresivo señor. A valer verga todos. Pues si que eres de palabra, pero yo que tú prefiriría no irme aquí porque te vamos a hacer sufrir todos nosotros. Sí, 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 ya cállate que me desconcentras. Quítese hijo de puta. Vaya, vaya. ¿Dónde está Michael? Uy Michael, te estás perdiendo unas hermosas vistas desde aquí. ¿Cómo se siente estar en el culo de la fila? Creo que hoy no es mi noche de suerte. Me cago en el camión baboso ratero de mierda. Ja ja ja. Eres un ingenuo asqueroso, no sé quién te dijo que los creepypastas mataron a tu banda, pero si te la comiste bien entérita, ¿cómo puedes creerte eso? Ellos están todos muertos. ¿Cómo lo vas a estar tú, en la maldita cárcel, en donde tú perteneces? Ellos están todos muertos. Me he quedado por mi atrás, esto son vuestros chavales Aquí el rolo necesitamos Aquí se te vea Guajajaja Guajajajaja Nos veremos en la cárcel, a ver como te pudres a ir A la mierda A la mierda Mierda, ¿por qué no me responde? Hola Meigen, ¿qué pasó? Katy, no te vas a creer lo que vi ¿Qué viste? Dime lo rápido que quiero dormir tranquila Mientras estaba buscando sangre falsa para mi auto He visto al coche de Michael destrozado Con policías alrededor arrestándolo ¿Hablas en serio? Menos mal que he visto que coche lo han arrestado Lo estoy siguiendo, lo voy a hacer Que seame su... No, 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 Meigen, no hagas una locura Meigen, puta madre